De camino pa' la U me comentaba un chofe, la situación está muy dura y nos vamos a joder Me mostró su credencial un periodista de nivel y yo me puse a pensar y me preguntaba por qué Porque el sistema educativo está fuera de control, todos quieren hacer plata, nadie quiere educación Si me dieran una bala por cada opinión, estaría más de uno metido en el cajón No te dejan cambiarla, si para superarte necesita pico y pala Te meten una mafia, te sales o te sacan y se la buscan contigo casi por todo y por nada Convenios abusivos, invasivos y a la espera de que seas como ellos o te truncan la carrera Te dicen que defiendas la facu y sus ideas, cuando llega la pelea se bajan a la primera Si supieran todo lo que ha sucedido, pensarían que es lo que les conviene Un consejo pa' la multitud, quieren aprender a full tutoriales en YouTube Así es como muchos, aprendieron y aprendimos, le doy las gracias a los que hacen el contenido Como dice el dicho, al andarse a ese camino, y un fagio pa'l docente que primero es su bolsillo No es una queja, solo es pa' que reflexionen, que critiquen su enseñanza y quien podría ver mejores Agradezca la pandemia que le dio las herramientas que ya se usaban hace dos décadas Así que piénsale dos veces antes de estar a la U, que si nada te motiva, nadie lo hará como tú No esperes nada de retos ni de esos hijos de puta, aquí se trata de meterle huevos, kilos de actitud No sé que piénsale dos veces antes de estar a la U, que si nada te motiva, no te juro No esperes nada de restos, ni de esos hijos de puta, que se trata de meterle huevos, kilos de actitud Hay un ruido, se oye un cigarrillo, ven, ven, camina, camina, camina y no digas nada No hagas bulla, acércate a la puerta y escucha Lo siento muchachita, ya no puedes hacer nada Pero le hice por favor, era el punto que faltaba Así entregué todo a tiempo y mi examen fue el mejor No entiendo por qué ahora no me puede dar opción La opción ya se la di y tú no la aprovechaste Pa' que veas que por un punto puedes llegar a aplazarte Tranquila, al año nos vamos a ver Por favor, le hice, dígame qué más podría hacer Ahora que lo dices, no quiero verte así Alguien tan linda como tú no merece repetir Hagamos una cosa, pero sin papeles No entiendo lo que dice, le hice, ¿a qué se refiere? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Puedo presentar un examen o hablar de dinero? No, no, nada de eso Mejor quedemos en mi casa y con calma conversemos Ey, ¿quién anda ahí? Bro, nos descubrieron Corre, corre, hasta la salida por lo menos Dime qué haremos Si lo denunciamos nos dirán que no podemos Ese es el detalle y la gran ironía La policía no investiga porque dice autonomía Pero cuando salimos a luchar por las injusticias Son los primeros en encerrar a nuestras familias Así que piénsale dos veces antes de entrar a la U Que si nada te motiva nadie lo hará como tú No esperes nada de rentos ni de esos hijos de puse Si se trata de meterle huevos, kilos de actitud O sea que piénsale dos veces antes de entrar a la U Que si nada te motiva nadie lo hará como tú No esperes nada que no estuviera sucediendo Que te sacando de meterle huevos, kilos de actitud O sea que o sea que me permite Gracias por ver el video.